Materiales de construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad, desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969 Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernándezgámez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. El descanso es lo primero, por eso en Plus Sofá le ofrecemos todo lo que necesita para su comodidad y bienestar. Diseñamos y fabricamos a medida ofreciendo en casa uno de nuestros productos, la mayor calidad en materiales y acabados. En Plus Sofá podrá encontrar una amplia gama de artículos en colchones, canapés, butacas relax, cheslo o rinconeras. ¿Por qué gastar más? En Plus Sofá, ahorre comprando calidad. Lamentar que otra vez volvamos a vivir un circo en el que se nos convoca a un debate que no es tal, puesto que como siempre comprobamos en los plenos, ellos vienen con sus alegaciones redactadas, es decir, que da igual la intervención que tú hagas y las preguntas que tú hagas, porque no tienen la capacidad de contestarte, ellos vienen con su estructura montada, entonces al final el trabajo que uno realiza o las dudas que uno pueda generarle no tienen respuesta. A nosotros nos preocupaba y nos sigue preocupando la legalidad que pueda tener los presupuestos que hoy el PP ha aprobado ellos solos, porque también adolecemos de una carencia de democracia en este ayuntamiento. Se convoca un pleno con la falta de concejales, sabiendo que ellos pueden aprobarlos por sí mismos, sin embargo se mantiene el discurso de que quieren que trabajemos. El trabajo que no se lo realicemos al final da igual, porque esto es lenteja y es lo que hay y no hay otra cosa. Queremos poner de manifiesto que lo que nos preocupa es que una empresa externa, que por mucho que repita el concejal de Hacienda, que lo ha reiterado en varias ocasiones, es la primera vez en la historia de Linares que se externaliza la redacción completa de los presupuestos, la primera vez, ya cuando nos mandaron ese borrador, hicimos hincapié en que no era real los ingresos que iba a tener el ayuntamiento, era un presupuesto sobredotado, se nos dijo que no era así, sin embargo ellos mismos se han tenido que enmendar sus propios presupuestos y rebajarlos, puesto que los importes que venían no eran reales. Cuando se nos convoca la comisión con estos segundos presupuestos, tanto a PSOE como a Vox como a nosotros, se nos aceptan varias enmiendas y se distamina ese presupuesto con las enmiendas. Sin embargo, nos encontramos que cuando nos convocan a pleno, los presupuestos que van a pleno ya no son los mismos que habíamos visto en la comisión y además el dictamen no recogía las enmiendas que se supone que el equipo de gobierno había aceptado a los tres partidos. Y hoy nos encontramos con que ya no son 14 enmiendas las que se aceptan, son siete enmiendas entre los tres partidos, pueden rozar un importe de los 200.000 euros en un presupuesto de 62 millones, algo irrisorio, pero claro, es que hoy ya contaban con que no necesitaban el voto de nadie. Al haber convocado el pleno con la ausencia de concejales que habían advertido de su ausencia el viernes de la semana pasada, ya todo lo que había acontecido antes era un mero paripé. Y remarcar que no es que a nosotros nos cree la duda legal, que sí, sino que también el interventor ha puesto de manifiesto que tiene serias dudas sobre la legalidad de la base de ejecución de los presupuestos y a nosotros nos genera serias dudas cómo se han votado las enmiendas de los tres partidos, puesto que no se ha hecho mención alguna de qué partida se va a detraer esos importes. Y además el interventor tampoco tenía conocimiento de las enmiendas, las ha tenido que leer hoy directamente en pleno, no se le habían remitido, no ha podido informarlas. Entonces nos parece que esto es todo un paripé, ellos tenían claro que iban a aprobar los presupuestos con sus propios votos, pero sí han vendido el discurso de querer trabajar con todos los demás partidos, cuando al final se ha demostrado que eso no es cierto. Vuelvo a repetir, nosotros desde Izquierda Unida hemos hecho varias preguntas que no se nos han contestado durante el pleno, porque ya venían con su discurso preparado en su portátil para darle lectura. Es una tremenda pena que en una ciudad tan importante como es Linares no haya cabida al debate político de altura y a poder llegar a un entendimiento en un presupuesto municipal.